¡Hola! Yo soy Puli, bienvenidos a mi canal Polifacética. El día de hoy quiero compartirles una receta súper rica y muy especial, que son los tamales veganos. En realidad preparar esta receta es muy fácil. Ok, aquí vamos a hacer una pausa porque mientras estoy editando me estoy dando cuenta que me la paso diciendo en realidad. Así que pues vamos a ver cuántas veces más lo digo. Ok, podemos continuar. Muchas veces creemos que es más complicado de lo que parece. Pero lo único en realidad medio complicado es que tienes que esperar 45 minutos a que se hiervan y entonces vas haciendo hambre mientras se te van antojando. Pero en realidad todo es muy sencillo. Yo no les voy a enseñar a preparar los guisados en esta ocasión, pero en realidad los pueden hacer de lo que ustedes quieran. Cuando yo los preparé los hice de papas con mole y también los preparé de setas en salsa verde, de frijoles con chorizo. O para el caso de los dulces pueden hacer salsa de chocolate que esté hecha con crema de coco o una impulsión de canela con pasas, que esa es la que llevan los tamales dulces tradicionales mexicanos. En fin, lo que les voy a enseñar a hacer es el procedimiento de la masa, cómo se pone el guisado dentro de la masa, la salsa que se ocupa, etc. Y lo que vamos a preparar es para 45 tamales chiquitos o para unos 22 tamales grandotes. Así que vamos a ver los ingredientes y después el procedimiento. Vamos a necesitar 22 o 45 hojas de maíz que tienen que estar remojadas previamente 2 horas. Y además 2 kilos de harina de maíz mixtamalizado, 2 tazas de aceite de aguacate o de coco, que es el más saludable. Y 2 cucharadas de sal. Y para preparar los guisados, los sabores que queramos, lo que vamos a necesitar más o menos son 3 porciones del guisado que ustedes necesitan. Y bueno, claro, van a necesitar una olla express o una vaporera. Yo recomiendo más la olla express, la verdad es que quedan mejor. Ahora, para el procedimiento, pues no hace falta nada más que mezclar estos 3 ingredientes, la harina, el aceite y la sal. Y la mejor forma de hacerlo es con las manos, porque de este modo se pueden dar cuenta si van quedando grumitos. Y es más fácil de revolver que si lo hicieran con una pala o con una cuchara. Luego van a dividir la harina, ya que lo tengan todo mezclado, según cuántos sabores quieran hacer. Nosotros pues los dividimos en varios en esa ocasión, porque preparamos mole, frijoles, verde. Pero si ustedes solo hacen un sabor, no hace falta que la dividan. Y después lo que van a hacer es agregarle la salsa del sabor que ustedes están preparando. En este caso estamos viendo cómo agregamos mole. La salsa que ustedes preparen tiene que estar más concentrada, porque en la vaporera pierde un poco ese sabor. Y les tiene que quedar una masa que sea más o menos aguada, que puedan meter sus dedos, así como están viendo aquí. Luego lo que tenemos que hacer es preparar las tiritas que nos van a ayudar a poder amarrar nuestras hojas de maíz. Y para esto es muy fácil, solamente necesitan empezar a levantar tiritas, más o menos como de un poquito menos de un centímetro, hasta que toda la hoja ya se la lleven o hasta que tengan el número que quieran de tamales para hacer. Lo siguiente es que van a poner una cucharada en su hoja de maíz. Al menos que quieran hacerlos grandes, entonces le ponen dos o tres cucharadas. Y la van a esparcir bien, bien alrededor de la hoja, en la parte del fondo, donde está como la parte del circulito que tiene la hoja de maíz. Sobre de esto van a poner una cucharada del guisado. Y ahí mismo le van a agregar la salsa que han hecho. En este caso, como es un tamal verde, le pusimos salsa verde. Acuérdense que tiene que estar un poquito más salada y un poquito más condimentada de lo que normalmente harían. Y entonces van a cerrar el tamal. Y ya que esté cerrado, van a doblar la hoja de maíz. Van a procurar hacerlo hacia arriba, para que no se les salga el caldito como pasó aquí en este caso. Pero está bien, porque ella estaba aprendiendo así como ustedes también están aprendiendo. Y ya lo siguiente es hacerle un moñito o un amarradijo, como ustedes quieran, para que se cierre nuestro tamal. Y eso pues es el procedimiento que van a hacer con todos los tamales, con todos los sabores. Van a poner una capa de masa, una cucharada de guisado, una cucharada de salsa. Los cierran y así hasta que terminen. Cuando estén todos, los van a poner en su olla express o en la vaporera. Quedan mejor en olla express, porque entonces solo lo ponen 45 minutos y listo. Si lo hacen en la vaporera, entonces a los 20 minutos van a tener que abrirla y agregarle un poco de agua. Porque la vaporera va a empezar a chupar todo, pues todo el agua que está vaporando. Y listo, eso es todo. Ya tienen sus tamales deliciosos para compartir o para comérselos ustedes solos si no le quieren dar a nadie. Aunque lo mejor es compartir naturalmente. Espero que les haya encantado esta receta tanto como a nosotros. Como pudieron ver en las imágenes, esta receta la preparamos en grupo, ya que lo hicimos en el taller de tamalería vegana, que impartimos en los beguirretiros. Les dejo la información acá de, bueno, quiénes son los beguirretiros y de qué pasó con este taller. Y, bueno, en fin, nosotros la verdad es que nos la pasamos súper bien haciéndolos. Les dejo algunas fotos. Y, además, pues es muchísimo más rico comer tamales cuando lo haces acompañado. Y más cuando son tamales libres de crueldad. Así que, bueno, por ahora esto es todo. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!